Continuamos en Fiestas y Personalidades, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página fiestasdepersonalidades.com y que bueno que están aquí porque vamos a tener una entrevista especial, personalidades en Fiestas y Personalidades, que a veces no la hacemos tan larga, pero amerita porque estamos hablando de un profesional del turismo, un profesional que definitivamente ha ganado una posición en lo que es la Asociación Dominicana de Turismo Inmobiliario, la República Dominicana es su presidente y también es presidente de Capcana, ay cuando ustedes oyen esa palabra lo que ven es belleza, pues aquí está el subero Jorge, subero Medina, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, aquí es maravillado con esta entrevista, porque por fin lo logramos luego de haberte rogado tanto de que nos invitara. Subero, no digas eso, que mira que yo sé que tú vienes mucho a Santo Domingo, a pesar de que siempre estás trabajando lo que es esta zona este del país y de verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí y en el área del turismo debemos hablar de muchísimos responsables y protagonistas, pero en este caso hablar con Jorge Subero, dije vamos a hacerle dos tomas y ver que está allí como mirándome, Jenny, cuidado, no, lo que pasa es que queremos conocer a Jorge Subero más que profesional, porque ahorita yo quiero hablar del turismo, de inmobiliaria, de algunas declaraciones que ha dado a la prensa, pero yo quiero saber un poquito de ti porque eres un profesional que llegaste a Capcana y a la asociación y a DETI, a la asociación de empresas turísticas inmobiliarias, pero yo te dije relajando y tú no eres político, tú eres hijo de Jorge Subero, Isa. Correcto. ¿Cómo fue tener un padre así? Y háblame un poquito de esa familiaridad tuya. Mira, realmente la regla de mi padre fue que ninguno de los hijos fuéramos abogados realmente. Luego de ya haber terminado las maestrías fuera del país y regresar al país, la única condición que me puso era que no quería que yo ejerciera el derecho. ¿Tú eres abogado? Soy abogado, somos tres, de los cuales hay dos que somos abogados, que es mi hermana mayor y yo que soy el menor y el varón. Entonces fue una prohibición donde él me empujó a buscar otro sector y ahí entré entonces al sector de Capcana y al turismo, pero fue por un empuje y entendía en ese momento que tenía que buscar otro nicho y dejarle a mi padre el nicho que él venía creando a través de la judicatura y del trabajo que venía haciendo, porque quien estaba empezando era yo y realmente había que dejarle el sacrificio que estaba haciendo para el país, el sacrificio familiar que veníamos haciendo. Yo tenía la posibilidad de entrar a otros nichos, por lo cual utilicé el del turismo, que entiendo que es el futuro del país. Antes de hablar de turismo, yo quiero hablar porque es que estamos hablando de un político, de un abogado que ha tenido una vida intachable, que es querido por el pueblo. Yo creo que ahí tú tenías una oportunidad de seguir ese camino, sin embargo él te dice no, trabaja en otra profesión. ¿No te disgustó en ese momento? ¿No le dijiste mira papi? No. No. Sí, realmente fue chocante, pero al final yo entendía, yo tenía 17 años cuando fue nombrado en la judicatura y mi profesión no había comenzado ni siquiera, yo comencé a estudiar derecho un año después. Por lo tanto el camino hacia el estudio del derecho también fue un poco traumático para mí, porque muchos profesores entendían que porque yo era hijo de él entonces yo tenía que saberme la materia. Yo estudié con tres libros que escribió mi padre y eso me decían los profesores, bueno ¿cómo usted no se sabe eso? Digo, claro, ¿cómo lo voy a saber? Tengo que estudiarlo también, no fui yo que lo escribí. Entonces ese camino que yo fui creando a través del derecho, al final entendí que podía empezar de otra manera, no a través del derecho y dejarle a él su libertad para que él pueda decir con orgullo que sus hijos no estaban en los tribunales, que sus hijos no eran abogados y poder hacer el trabajo que hizo. Si nosotros no le hubiésemos hecho caso a él, creo que no hubiese tenido la fuerza que él tuvo para hacer lo que él hizo en cada momento. ¿Tú estás muy orgulloso de tu padre? Muy orgulloso de todo mi padre y mi familia. ¿Y tu madre qué tal? Madre espectacular, quien fue famosa primero fue mi madre. Ajá. Sí, mi madre hacía tocados de novia, tenía una tienda en Plaza Naco, cuando Plaza Naco era bastante famosa y quien iba a los programas de televisión era mi madre primero. Y después entonces la gente conocía a mi padre por mi madre. Oye eso, una historia de familia bonita. Sí. Casado, dos hijos preciosos, viven allá contigo en Capcana. Correcto. Te hemos visto en algunas actividades, un poco tímido, porque tú eres un poquito tímido. Un poco tímido. ¿No te interesa la política? Para nada, para nada. Creo que el sacrificio familiar de los suberos ya se hizo. Es difícil, de verdad, la política es República Dominicana. ¿Cómo tú ves a esos jóvenes, subero, que les interesa trabajar en el área de lo que es la inmobiliaria y lo que es el turismo? Mira, yo creo que es una oportunidad para todos los jóvenes. República Dominicana depende muchísimo del turismo y el turismo nos va a llevar a otras industrias. El turismo todavía está muy nuevo en República Dominicana. Todavía estamos en pañales. Falta mucho que hacer. Nosotros nos conocemos más por sol, playa y arena. Pero tenemos segunda línea y tercera línea. Hay retos que debemos de tener. En el turismo inmobiliario nosotros creamos una cultura, una convivencia que existe entre el inversionista y quien está, y con el dominicano. Esa convivencia todavía está muy inmadura y debe ser madurada. Me parece que el futuro del turismo inmobiliario es un futuro espectacular para la República Dominicana. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos un clima privilegiado y una naturaleza espectacular. Además, si le damos un toquecito de los dominicanos y un sabor, tenemos un país tremendamente y estamos muy orgullosos de todo lo que tenemos. Miren, él arrancó de una vez con hablar con el turismo inmobiliario. Yo le dije que eso era para el segundo segmento. ¿Qué hace Jorge Subero Medina en su tiempo libre? Miren, mi tiempo libre disfruto mucho de mi familia, disfruto mucho de mi trabajo, porque soy privilegiado de vivir en la zona turística inmobiliaria y realmente compartir con mis amigos, mis seres queridos, que cada vez son más grandes, porque cada vez nos acercamos más hacia los dominicanos, nos acercamos más al sector turístico. Todavía he sido muy nuevo en el sector y tengo más amigos cada vez con el trabajo que hacemos y disfruto mucho de mi día a día. Ya cumplió con decirme algo personal. Así que vamos a la pausa, porque cuando regresemos sí vamos a hablar de Adeti y sí vamos a hablar de Capcana. Continuamos con la entrevista a Jorge Subero Medina, presidente del grupo Capcana y también de la Asociación Dominicana de Turismo Inmobiliario, Adeti. Ahorita comenzó a hablar sobre esta asociación, me dijiste que fue una reelección, ya tú tienes cuánto, tres años casi como presidente. Tengo casi tres años, dos años y medio. ¿Quiénes agrupan esa asociación? Y bueno, el trabajo es importante porque ya la he conocido a través de ti. ¿Cuántos son los miembros? ¿Qué es lo que hacen específicamente? Somos 15 miembros, son los miembros desarrolladores más grandes de República Dominicana, donde no hemos agrupado viendo el bien común. En nuestro caso, nosotros lo que vendemos es seguridad jurídica, nosotros vendemos un título, vendemos una vivienda y esas son de las cosas que entran dentro de tu patrimonio. No es como una vacación en un hotel, en una vacación en un hotel tú te pasas 10 días y listo. Pero cuando tú compras una propiedad, tú miras muchas cosas. Tú miras el ambiente, tú miras si los hijos tuyos se pueden criar en esa área, si puedes jugar golf, si tienes una marina, si puedes convivir con el área. Lo primero que hace una persona cuando compra una vivienda en el turismo inmobiliario es comprar un carro. Entonces tú compras el carro y vas al supermercado, tú vas a la iglesia, vas a la comunidad. Y eso de ir a la comunidad es el gran reto que tiene República Dominicana con el turismo inmobiliario. Por eso nosotros nos agrupamos haciendo esta asociación y concientizando a cada dominicano de la importancia que tiene el turismo inmobiliario y lo que aporta a la economía dominicana. Qué importante. Mira, tú sabes que a veces yo tengo amigos que viven fuera y me llaman y me dicen, yo quiero comprar una propiedad y a veces llegan y me dicen, pero me dicen que el título le falta no sé qué cosa, no hay seguridad. Sí, hay muchas áreas que el tema de la titularidad es bastante complejo en la República Dominicana. Existía y existe todavía lo que se llama carta constancia y no un título. Entonces la mezcla de esa seguridad jurídica ha venido limpiándose poco a poco, se ha venido tecnificando a través de la jurisdicción inmobiliaria. Por lo que luego de la pandemia el gran reto que tiene todo el Estado Dominicano es tecnificar procesos. Mientras se tecnifiquen procesos hay menos posibilidad de que le metamos la mano a los procesos. Y eso da menos corrupción, eso da menos agilidad. Por lo tanto te abre la tecnificación, te abre un trabajo 24-7. Porque si tú tienes hasta un plazo para depositar algo y lo haces a través de la tecnología, lo puedes hacer a las 11.59 de la noche. Y no depende de una persona para que te reciba el documento. Es un gran reto que tiene el país, es un gran reto que tenemos los dominicanos y el turismo inmobiliario, nuestros miembros, lo primero que hacemos es que nos aseguramos en cuanto al título. Porque inmediatamente se pierde el valor de la seguridad jurídica, entonces se pierde la credibilidad en República Dominicana y se pierde la credibilidad del proyecto donde se está desarrollando. Atención, escuchen bien que está hablando un experto, Suero. Yo leía algunas de las cosas que encontré buscándote ahí en Google. Y tú decías que en la pandemia fue una oportunidad para el turismo inmobiliario en la República Dominicana y creció ¿qué tanto por ciento? ¿Cómo fue eso? Mira, la pandemia definitivamente nos enseñó que República Dominicana tiene muchas cosas bonitas. Que nosotros los dominicanos no disfrutamos del país. Nosotros los dominicanos de media alta preferíamos irnos fuera del país, a disfrutar de otro país. Sin embargo, cuando nos cierran, los dominicanos salimos a conocer el país. Ahora tenemos 11 millones de dominicanos promoviendo la República Dominicana. Son dominicanos que fueron a visitar los hoteles. El gran plan que hizo el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, de que los dominicanos fueran financiados prácticamente por el Banco de Reserva a conocer los hoteles. Ya pueden decir lo que son los hoteles, todo incluido o no incluido, o no todo incluido. Ya pueden decir lo que es el turismo inmobiliario porque vivieron en el área del turismo inmobiliario o fueron a disfrutarlo. El boom que tuvo Jarabacoa, Jarabacoa tuvo un boom extraordinario. Todos pasamos por Jarabacoa en una temporada de este mismo COVID. Por lo tanto, creo que la oportunidad fue que nosotros mismos los dominicanos conociéramos el país, que nosotros mismos aprovecháramos eso. Porque la República Dominicana, para que sea turística, realmente tiene que convivir todos los tipos de turismo. No se puede rechazar ninguno. ¿Por qué? Porque hay que buscar la excusa de ir al sitio. Y si no te gustó eso, tengas la oportunidad de ir a otra cosa, hacer otra cosa. El turismo gastronómico, por ejemplo, el turismo inmobiliario, es sumamente importante el turismo gastronómico. Porque después que tú compras una casa, tú quieres ir a un restaurante a disfrutar. Y el restaurante tiene que ser de calidad. Porque ese turista tiene exigencias, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Ha viajado. Y si optó por estar en la República Dominicana, sabe lo que es calidad. Y es donde tenemos que ir a tener cantidad y calidad de cosas. Y el que compra en cualquier lugar del país, bueno, tiene ese aporte al turismo de entorno, que es lo que tú dices, restaurante, quizás algún lugar que vendan cositas. Pero quiero hablar, Capcana recibió un premio que le dimos a Don Pretura, el galardón Luis Augusto Caminero. Y Capcana, en estos 20 años, felicidades a ti y a todo el equipo de trabajo. Ha crecido bastante y tiene todas las posibilidades. Estuvo estar en un lugar y disfrutar de todo. ¿Cómo ha sido este boom de Capcana? Mira, los 20 años nos cayó, como dicen, como anillo al dedo. Porque es un reconocimiento a 20 años de trabajo que ha hecho un gran equipo humano en República Dominicana. Han pasado un sinnúmero de colaboradores. Nosotros tenemos, entre trabajos directos e indirectos, unos 17 mil trabajadores que dependen de Capcana en la actualidad. Para llegar ahí, como todos, todos los proyectos grandes, tienen altas y bajas. Pero lo importante es la consistencia. En ningún momento nos paramos de trabajar. En ningún momento dejamos de reestructurarnos. En ningún momento dejamos de dejar hacer que algo, un tropiezo, no sea una causa para quedarte en el suelo, sino volver y pararte. En estos 20 años se ha aprendido mucho. En República Dominicana se aprendía mucho del turismo todo incluido. Cuando entró Capcana, al principio, se habló de segunda y tercera vivienda. Y era un proyecto de segunda y tercera vivienda. Viene la crisis inmobiliaria. Con la crisis inmobiliaria, el turismo todo incluido aumenta su calidad. Y luego, nosotros nos volteamos un poco para el tema de los grandes hoteles que tenemos dentro de Capcana. Y ahora, con la pandemia, no solamente se ve como turismo inmobiliario de segunda y tercera vivienda, sino de primera vivienda. Entonces, hay muchas personas que están prefiriendo vivir a Capcana. Tenemos segunda vivienda, tercera vivienda, buenos hoteles, parques temáticos dentro de Capcana. Eso te iba a preguntar. Allá en un lago, que tuve la oportunidad de ir y que quisiera vivir al lado del lago. Sí. Y realmente, el gran reto del país, el gran reto de Capcana, es la segunda y la tercera línea de costa. La costa no va a terminar en algún momento. Y no podemos dejar que República Dominicana solamente sea conocida por un turismo de sol y playa. Si no, nosotros tenemos cultura espectacular, tenemos restaurante espectacular. El dominicano es esencial y el dominicano de por sí es amable. El dominicano de por sí tiene su sazón y eso es importantísimo para el turista que viene a República Dominicana. Mientras tú estás hablando y están pasando las imágenes de Capcana, ¿quién fue el que ideó y perfeccionó toda esa estructura y toda esa imaginación hecha realidad en Capcana? Mira, desde sus inicios, la gran característica que tiene Capcana es que fue concebida a través de un master plan. Y en cada momento de Capcana nos buscamos expertos en cada área que nos den renombre y que sean lo mejor. Los accionistas de Capcana siempre dicen que si vas a hacer algo, búscate el mejor. El que sepa de eso. Y nosotros empezamos siempre buscando lo mejor. Te decimos el ejemplo del campo de golf, que es de la firma Jack Nicklaus, el diseñador más grande, uno de los jugadores más grandes a nivel internacional, a nivel mundial. Y nosotros tenemos en concepto tres campos de golf Jack Nicklaus, de los cuales hay uno terminado siendo 11 veces galardonado de 15 años, como número uno fuera de Estados Unidos y México. Y tenemos otro en construcción, por lo que es siempre tener el mejor para cada cosa. Y hay que decir que a Capcana vienen los deportistas y personalidades del mundo del espectáculo, que uno a veces se sorprende cuando ve a veces en un medio. Estuvo por allí Jennifer López o estuvo por allí cualquier artista de estos que están en la palestra pública. O sea que esa invitación que le hace ese turista famoso también es importante. Quiero mandar un saludo a don Fernando porque no puedo dejar de hacer mi entrevista. Así, enviar mi saludo a mi gente de Capcana y desearle todo el éxito del mundo. No quiero dejar de mencionar las acciones sociales que tienen ustedes como Capcana. Sí, nosotros tenemos muchas acciones sociales. Sabes que últimamente todo se nos identifica con el tema de sostenibilidad. Tenemos la fundación Capcana, a través de la fundación, estamos en rescate de los arrecifes de coral. Los arrecifes están sufriendo mucho en República Dominicana. La fundación también está trabajando con la parte de sostenibilidad con paneles solares. Por ejemplo, la generación de Capcana, el 20% de la generación es a través de paneles solares. Es decir, tenemos un sinnúmero de cosas que hemos venido trabajando y cuidando para llevar a los niveles internacionales, no solamente Capcana, sino el país, que es lo primordial para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por estar en Fiesta y Personalidades. Aprendimos un poquito aquí. Quizás leyendo más de turismo inmobiliario podremos aprender y estar más seguros. Pero gracias por estar aquí. Un saludo a don Abraham Hazuri, porque después si ve la entrevista dice, ajá, nada más a Fernando, no, también a toda la familia Hazuri. Muchas gracias a ti, Jorge. De verdad, muchos éxitos. Y que sigas trabajando no solamente en la asociación, sino también en ese Capcana que a nosotros nos enamora y es parte de esta República Dominicana. Gracias, Jenny. Y quiero aprovechar el momento para felicitarte por el gran trabajo que ha venido haciendo a través de Don Pretour, por la gran mujer que ha puesto su corazón en el turismo en estos años tan difíciles. Tu granito de arena ha aportado muchísimo y te felicito como mujer y como gran emprendedora y presidenta de la asociación de periodistas de la República Dominicana. Muchas gracias. Esa palabra me pone feliz. Nosotros seguimos con mucho más aquí en Fiestas y Personalidades.